Prontito, chirajito, pizarrín. Tío Periquito. Sí, se recuerda. El payaso pizarrín dejó ver el lado sensible y triste, la otra cara de un payaso que nunca se demuestra a su público. Pero cómo evitar las lágrimas. La década de los años 80 y parte de los 90 marcaron su vida en el programa Jardín Infantil, protagonizado por el payaso Chirajito, el payaso Prontito y el tío Periquito. Bromas, anécdotas, juegos, dinámicas. Somos los personajes que llevamos alegría a toditos los rincones. Han transcurrido más de 25 años del show. Tres estrellas han partido mejor vida, dejando en la tierra para continuar su legado a Carlos Sandoval, conocido como el payaso pizarrín, con su peluca rubia y sus peculiares shorts, atraía la mirada de todos. Y dije yo, hasta vi a todos, ridículo, quiere que me vea. Y no, payaso, pues, me dijo. Entonces, es cierto, ¿verdad? Porque las piernitas delgaditas, así me dicen mucho. Este se ve ridículo con esos chorcitos y las piernas todas secas. Ni modo. Pero ya me han tocado las pompas. Señoras de edad, si están duditas todavía, dicen las viejitas. El humor de pizarrín se caracterizó por su ingenuidad y pureza, tanto que en el año 2012, la Asamblea Legislativa lo reconoció como artista distinguido de El Salvador. Pero todo estuvo a punto de derrumbarse. Su salud se vio afectada al sufrir un derrame cerebral. La verdad, los médicos no daban esperanza. No daban esperanza. Dijeron que iba a quedar vegetal, o que le iba a dar un paro. Como es una muerte cerebral. No lo esperábamos, pero Dios ha sido grande. Él ha sido misericordioso con él. Agradeció a todas las personas que estuvieron orando por su recuperación. A todas las personas que oraron por mi salud, gracias. Dios les bendiga. La buena noticia es que aún tenemos payaso pizarrín para muchos años, donde continuará llevando diversión, incluso en sus giras en Estados Unidos. No se va, papito, claro que no. Todavía no me voy, papito. Salud, pues. Salud, pues. Con imágenes de Dago Berto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión. Salud, pues. Salud, pues. El día de hoy. Salud, pues. Salud, pues.